Cuando yo vine a este país, yo me traje mis tradiciones, mi música, las cosas que yo hacía en mi México lindo y querido. Así como yo me traje mis tradiciones, también ayer fue un día muy especial para todos los de América Latina, sobre todo para los mexicanos, el Día de los Muertos. Y nuestra reportera Rubí Molina estuvo en la Placita Olvera y vean lo que nos trajo. México es un país con mucha riqueza, sobre todo en tradiciones. Uno de los más importantes es el Día de Muertos y aquí les mostraré cómo se celebra. Con la herencia de la cultura indígena, los latinoamericanos que festejan el Día de los Muertos aprovechan esta ocasión para acercarse a sus queridos difuntos y celebrar la muerte desde otra perspectiva. Puse un altar en la casa y también puse igual flores y veladoras y el pan de muerto y dulces y lo que a mi papá le gustaba, su cerveza y todo lo hice igual también aquí. Y se ve que aquí los celebran con fervor a sus muertos, aunque dicen que no los extrañan, pero que no los olvidan. Pero hay veces que los recuerdos de los que se nos han adelantado pueden ser aún más difíciles este día. Con lágrimas en los ojos, llorando. ¿Qué te puedo decir? Tengo mis difuntos que se me han ido hace poco a mi papá, pero aquí estamos echándole ganas. Sí, a mi madre, a mis hermanas y parte de mi familia también. Lo que le gustaba al muerto, como a mi papá le gustaba el relleno negro, el relleno negro, se pone en la mesa relleno negro, tortillas, se hacen rezos para todas las personas, para todos los difuntos, como mi mamá, se mencionan todos los nombres de los difuntos, de la mamá, papá, abuelitos, o sea, parientes. Nos encontramos con el padre de la parroquia y nos cuenta por qué es importante celebrar el Día de Muertos. Bueno, esas son costumbres bonitas, quizás el altar nos recuerda a aquella persona que nos quiso tanto, que a la buena es nuestro papá, nuestra mamá, nuestros tíos, ¿verdad? Bueno, es de verdad que es muy emotivo este reportaje, así como le contaba desde un principio esas tradiciones que nosotros traemos aquí a este país, que mantenemos nuestras tradiciones y seguimos yendo a los panteones, seguimos yendo a visitar a los seres que más hemos querido en esta vida. Pero ¿sabes qué, Manfredo? Yo te voy a decir algo, no es para que se pongan tristes, el mexicano, pues a esta celebración de esto, Manfredo, les llevan su comidita, su veladora, pues hay que sonreír a la vida porque es parte de la creación humana de Dios, por supuesto, tienes que, naces y mueres. No es que uno se ponga triste, pero sí llega, pues, muy melancólico, recordar a las personas que más has querido en esta vida, las personas que se te adelantaron en este viaje y pues es muy apapachable, además debemos de estar felices de todos modos. Así es, Manfredo, hay que sonreír a la vida y con esto nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en Con Chile y Limón.